Hoy que el día está muy bonito Voy a darme libertad Voy a darle rienda suelta Al animal, a la bestia Voy a dejar escapar Yo no sé qué voy a hacer Quizás tome mucho vino Hasta perder el sentido No te dejo de querer Vas a saber mi sufrir Porque haré la peor locura A desquitar mi amargura Traigo en la sangre una furia Siento no poder vivir Y si siento que el licor No me cierra mi herida Al fin que humana es mi vida Sufriré un dolor de amor Vas a saber mi sufrir Porque haré la peor locura Pa' desquitar mi amargura Pa' desquitar mi amargura Traigo en la sangre una furia Siento no poder vivir Siento no poder vivir Y si siento que el licor No me cierra mi amargura No me cierra mi herida Al fin que humana es mi vida Sufriré un dolor de amor O mejor Asc aisle Y si siento que el licor Y si siento que el licor Y si siento que el licor